Con más de 900 millones de dólares en ventas, somos un desarrollador inmobiliario integral e internacional. Promocionamos. Construimos. Comercializamos. Damos vida a proyectos únicos. Todo empieza con un primer paso. Somos expertos en la evaluación y análisis de proyectos, definición de usos y estructuración de modelos de inversión. Hemos desarrollado parques logísticos, desarrollos turísticos hoteleros, proyectos de vivienda, oficinas, centros comerciales. Más de un millón de metros cuadrados construidos en cinco países. 9.7 millones de dólares de ejecución de obras mensuales. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Comprometidos con la calidad. Diseños vanguardistas. Espacios con personalidad propia. Somos un referente de la ingeniería latinoamericana. Hemos roto paradigmas en el ámbito de la comercialización inmobiliaria. Poseemos el récord mundial de crowdfunding inmobiliario con más de 8.000 inversionistas. Poder de convocatoria. Más de 300.000 visitantes a nuestras ferias y eventos. Canales de comunicación tradicionales. Somos pioneros en Colombia en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Interacción constante con nuestra comunidad a través de redes sociales. Más de 170.000 seguidores y un crecimiento exponencial. Más de un 40% de nuestras ventas a través del canal Internet. Somos líderes del mercado inmobiliario con una penetración del 80% en canales online. Innovación y desarrollo constante. Una visión enfocada en el cliente. Relación con clientes y proveedores. Hemos creado un club para nuestros inversionistas. Con 500 empresas al servicio de 8.000 usuarios. Construimos relaciones a futuro sobre cimientos sólidos. Porque lo más importante son las personas. B.D. Promotores. Damos vida a proyectos únicos. La Torre Eiffel fue financiada por Gustav Eiffel. El Empire State por John Jacob Raskov y Pierre Dupont. El Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo hoy en día. Fue financiado por el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Y el edificio más alto de Colombia está siendo financiado por... Ellos. Miles de colombianos que vieron que podían hacer historia en su ciudad sin depender de las grandes corporaciones. Más que una campaña o una publicidad, creamos una manera de convertir en un producto algo que antes no lo era. Un rascacielos de 66 pisos. Pero, ¿cómo podríamos hacer que un edificio de 853 pies de altura, con un costo de inversión de 240 millones de dólares, se convirtiera en un producto accesible para todos? La idea es simple, pero no fácil. Dividiendo el rascacielos en miles de partes iguales, llamadas FIDIS, el B de Bacatá podría ser financiado, no por tres magnates, sino por más de 3.000 colombianos del común. Vecinos, abuelos, padres de familia y jóvenes profesionales que al comprar una parte física de la torre, no acciones intangibles, serían también dueños de las ganancias del edificio. A través de crowdfunding, vimos una manera de revolucionar el poder del consumidor, dándole la oportunidad al 99% de ser protagonistas del futuro de su ciudad, siendo dueños de pequeñas partes de atracciones, hoteles, resorts, clubs, centros comerciales y, ¿por qué no?, ciudades. Pero, como toda nueva y revolucionaria idea, los críticos y escépticos no tardaron en llegar. Por ello, le ofrecimos al público toda la información posible en todos los canales que tuvimos a la mano, desde una conferencia con expertos hasta una campaña de publicidad, para explicarle a todos cómo cualquier persona puede convertirse en un inversionista famoso, común y corriente. Bede Bacatá, el primer rascacielos del mundo construido por inversionistas famosos, comunes y corrientes. ¿Sabes? ¿Es peligroso? Me contaron que se metió con el marido de Amelia, mi amor. ¿Le amé? ¡Ay! ¿Olé? ¿Que se le hizo el pepatillo? ¿Quién? ¿El pepatillo? ¿Qué? ¿Aquí? Sí, sí, sí. Yo me pongo las gavas. Ay, pindísimo, ¿ya? Ay, pindísimo, ¿ya? Ay, pindísimo, ¿ya? Es una fortitud. Bede Bacatá, el primer rascacielos del mundo construido por inversionistas famosos, comunes y corrientes. Sea usted uno más. Invierte en Fidis. www.bdebacatá.com Radio Tenemos una llamada para el concurso. Sí, hola. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Felipe Patiño. ¿Quién? Yo llamaba para lo del... ¿Felipe Patiño? ¿Cómo? No, no lo puedo creer. ¿Disculpe? Uno de los inversionistas del Bede Bacatá llamando a nuestro programa. Señoras y señores, tenemos el honor de tener a Felipe Patiño en directo. Prensa, revistas y medios interactivos. Y como era un rascacielos financiado por colombianos comunes y corrientes, dio mucho de qué hablar. Publicidad gratis a través de artículos, noticias y críticas en prensa y revistas. Más de 50.000 visitas únicas en nuestra página web y millones de colombianos expuestos al mensaje. Más de 3.000 colombianos ahora son inversionistas del Bede Bacatá. 255.000 millones de pesos colombianos conseguidos para financiar el edificio. Alrededor de 145 millones de dólares. La construcción del primer rascacielos en Bogotá en 35 años. El primero de muchos por venir inspirados en este modelo. Creando un movimiento de renovación urbana con alto impacto social en el centro de Bogotá. Otorgándole verdadero poder al consumidor con la oportunidad de ser parte del futuro de su ciudad.